Estamos haciendo una entrega de unos equipos, son unos medidores de grasa corporal que van a servir para los centros de salud acá del distrito. Así que bueno, es una conclusión de una obra que arrancamos acá por noviembre del año pasado. Así que bueno, estamos finalizando esta obra y haciendo una entrega pertinente de los aparatos. Se realizó una caminata en concientización por la diabetes. Bueno, el fin de la caminata, uno de los fines era comprar estos equipos por motivos por ahí burocráticos. Se ha extendido un poco el plazo de entrega de estos equipos. Así que bueno, estamos terminando esta entrega que estamos muy contentos por poder realizarla. Bueno, en primer lugar agradecerle a los chicos, a la juventud acá del Club de Leones. La verdad que muy agradecido y a la vez sorprendido. Vinieron con la propuesta de querer colaborar y querer hacer un aporte a lo que es la salud. Y bueno, empezó todo como una idea y bueno, ellos hicieron todo el trabajo. Y bueno, hoy en día ya culminando con la entrega de esta aparatología, bueno, que va a servir específicamente, son medidores de masa corporal que van a servir y van a ser utilizados en los centros de salud de distrito. La verdad, bueno, más que nada eso, agradecimiento. Por supuesto, felicitaciones. Y bueno, qué bueno sería que la mayoría de nuestros jóvenes puedan contagiar todo este espíritu.